Continuamos con otro video, agradeciéndole a todos los amigos que comenzaron viendo el video desde el primer video y están viendo ahorita donde ya vamos a comer los pasteles. Saluditos pasteles de pollitos. ¡Qué rico! Saluditos aquí para todos los amigos que estuvieron pendientes desde el primer video hasta el último. Saluditos. Se los agradece a todos los amigos. Gracias amigos, bendiciones a todos por estar pendientes. ¡Ahhh! ¡Decirles que ya! ¡Aquí se les bendiga! Y a donde quiera que se encuentren. Decirles que ahorita vamos a deleitar el sabor de los pasteles. Sabor a la uva. Miren, estamos así como que estamos... Sí, empecen ya porque... Bueno, cada mosquita no está. Porque como ya cayó el primer aguaje de inicio, entonces se ha reventado lo que es las moscas. Entonces estas moscas no pueden estar aquí así. Estos pasteles son de pollo. Son pasteles de pollo, sí. Con algún amigo que vea acá, si es el otro video, son pasteles con pollo adentro. Gracias a... Y no había todo el proceso. Y son de pollo muy bien. Sí. Y si no había todo el proceso, que regrese a estar en el medio y que los vea. ¿Todo lo que hizo David? Esa sí, enseñó a David. A él que hizo eso. No, este Mincho lo hizo. No. Bien. Yo no hice ni uno. Bien. No hizo ni uno. No, no hizo ni uno. Yo y Mincho mismo, ni uno va. Nosotros los vimos allá en la cocina. Nos encargamos de dorarlos ahí. En la cocina. Les quedaron bien. ¿Verdad? Les quedaron bien. Sí, les plantearon bien. Ese está más cucharito. Ahí se va también. Ah. Chúbalo aquí va a ver. Para, para cocinar. Ah, es rico, ¿no? Es rico, ¿no? Ah, esto es Benja. ¿Cuánto usted come de esos Benja? Así como están, me llevan unos nueve. Qué fuerte, hermano. ¡Nueve! Imagínense que Benja come nueve de esos. Eso sí, José, que quede claro que yo... Pueden venir gripes como sean, pero a mí una gripe no me va a poner algo jodido. ¿Sabes por qué? Tienes capacidad, ¿no? Si uno no come, pues este... Está débil. No tiene fuerza, ¿no? No tiene fuerza. Ah, sí. Sí, porque cuando uno le agarra hambre hasta la vista se siente débil. Ajá, imagínense, pues, uno, una persona que poco coma, primero padece de gastritis, úlceras y todo eso. Y... Pero también hay que comer muchos empejos algunos. Ajá, sí, sí. ¿Tiene que ver una receta? Sí, porque mirá. Sí, mirá. Pachito, viejo. Pero sí, hombre, este... La salsita. Ay, qué rico se ven. Yo como le estaba diciendo... A venja... Que... Con tres pastelitos... Ya no sé, no ya. No le creo. ¿No? Ay, tío. No, yo solo me comienzan, nomás me pitan. ¿Cuánto le he mostrado? ¿Ya está? Yo antes, fíjese que yo antes me comía 22 y 24 pupusas. Ya. Pero ya hoy ya no... ¿Cómo ya es normal? Ya hoy el estómago ya no soporta eso. Mucho que no puedo comer son 6, 7. ¿Y en competencias cuántas crees que te llegas a comer? Pero pupusas pequeñas, normal. Normal. Viene, podemos llegar a una... Así que me... Debajito de unas 30, 20. ¿Con hambre? Por ahí, 30. Huelas. Vamos a hacer una competencia. Yo quisiera... Quisiera ver una competencia con... Benja. El nene. Simba. El nene. Y Juan. Sí, a ver cómo le fuera. Sí, porque imagínate que dice que se come las 30. Pero con... Con este... Esa vez se le... Esa vez me comí esas 24 pupusas. Eh... Una guacalada de chuco. Y una coca-cola. ¿Ese era como un reto? No. No. En una campaña de una iglesia evangélica fue en San José del Verán. Esa comida normal, vos. Ah, qué grato. Pero acuérdese que esa edad estaba como entre... Unos 18 años. 15, 16, por ahí así. 15, 16, 17 años. Una cantidad de pupusas que vos comiste comida tres días yo. Yo más. Echale, Andrés. El famoso quesillo. Ay, qué rico. Eso sí, viejo, que yo... Eso sí, viejo, que yo desde pequeño le digo... He tenido una capacidad porque... No es afamarme, pero esos sacones de mezcal... ¿Y de charroba? Es uno grande. Los de mezcal que salían antes todavía hay, vos. ¿Qué los balanceaban? Yo de 16 años... Me echaba esos sacones de maíz en mazorca pelados, vos. Y caminaba. ¿Ustedes se imaginan de dónde vivíamos nosotros hasta donde trabajábamos? Le hacía dos tesones. Dos tesones. Y los de su mamá, Andrés. ¿Ah? Los de su mamá, ahí están. Eh, sí, no sé. Bien, pero guárdéselo. Sí, eso es muy importante lo que dice Benja, que las personas que es parejitas para comer tienen bastante capacidad en el cuerpo. Hay resistencia, fuerza, o sea que... Pues, ¿qué les parece si los vamos a comer los pasteles en el nombre de Dios? Antes hay que lavarlo en las manos. Sí, lavarlo en las manos. Ustedes lávenselo, yo voy aquí a vigilar esto. Está bueno. Pues, como pueden ver, amigos, aquí están los ricos pasteles. Eso fue un ingrediente más que se le echó. Quesito, repollo, salsita de tomate, zanahoria y los pasteles. Bueno, y los mamá, ¿qué tal las mascarillas o no con las mascarillas? También sin mascarillas. Ya no, vos estás comiendo. Esa es una precaución que hemos usado siempre. Y así vamos a seguir durante, pues... Y ya. Todo pase. Pues, en el nombre de Dios vamos a comer los pastelitos. Gracias a Dios, pues, que se hizo esto. Con mucho amor y cariño. Gracias aquí a Diana, a la Andrea, a Eric, a David, a Enrique, a Benja. Y a la Mari, a la mamá de Andrea. Gracias, gracias, José, ahí por mencionarme. Y pues, lastimadamente la mamá de Andrea se ha puesto un poquito más de dolor de cabeza, pero ya le va a pasar. Y él tomó unas pastillitas, ya le va a controlar. Sí, ahí está, va a quitar y yo también le va a quitar. Sí, entonces ahí manos a la ubre, entonces. ¿Manas a la ubre? Sí. A comer los ricos pasteles. Está yendo así, poco a poco. Para Benja es un bocadito, ya, ya le digo. Estos pastillitos están bendecidos. Para Benja es un bocadito, no es el que es nueve, ni si. Sí, es el que van en nueve. Nosotros con Andrea aquí no podemos ir a donde. Quien, puercas, man. Sí. Pero están ricos, ¿verdad? Cabe, sí. Esto quedó riquísimo. ¿No quiere ahorita, Mari? No, no. No, no, ahí le dígame que descanse. Sí, que descanse. Ya no le vamos a hacer boya. Le han echado carne bastante. Que no haga boya, le han echado bastante carne, dije. Estás hablando despacito. No, 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 no. ¿Qué madre? ¿Sí es la madre? Sí. ¿Qué le vas a gustar? Riquísimo, hermano. ¿sabes que hace falta? ¿es que venja? que esto no fuera salsa no que puro chile Dios guarde un saludo para los amigos mexicanos que les gusta un saludo para los amigos que son buenos para comer chile el amigo Carlito Corlet son meros pesados para comer chile también este venja si ya voy a entrarle también este Benjamín come chile, la Andrea también yo también quizás no la dejan comer mucho chile no, no me gusta mucho no le gusta el limón si hasta agua en la boca dijo le mete limón se imagina ahorita echándole una guatita de limón a ese pastel pero esto es la recompensa del pequeño esfuerzo comer los ricos pasteles y una de las cosas que también pues se tiene que reconocer ahorita es de que hacerse mejor en las casas porque no pueden salir a comprarlas porque de hecho no hay ahorita no se encuentran estos platos típicos de El Salvador no se encuentran en cualquier parte ahorita creo que no se encuentran o sea que si hacen pero por el motivo por el encargo quizás si pero es más común que va a encargar pupusas pasteles pues mira, a ver, a ver, a ver si no es común no mmmm que rico puro pollito, verdurita hay personas que no les gusta la verdura no se por qué pero a mi me encanta más si va a zancochada lo que es el whisky, el papa, zanahoria y es un gran nutriente para el perro si pero a muchos no les gusta pues buenos amigos pues así hemos terminado estos videos y esperamos que si a usted le parece bien pues que los apoye y si no pues gracias por sus comentarios gracias por estar pendiente de todos nosotros y decirles que Dios los bendiga que se la pase bien en familia recuerde tomar las cosas con calma con con tranquilidad y pedirle siempre a Dios dirección para tomar las decisiones en la vida y nosotros seguimos disfrutando los ricos pasteles y si usted quiere pasteles pues aquí lo esperamos cuando quiera venir muchas bendiciones hasta la próxima acá es un gran pastelón salió mira hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima